Estamos en el Máster MBA Full Time de Madrid, de la Escuela de Organización Industrial, dentro del programa y los módulos de entorno legal y fiscal de la empresa, y hoy toca una sesión sobre innovación, propiedad industrial y asistencia técnica internacional. Hemos ido tratando una serie de temas vinculados a la creación de sociedades, contratación internacional y otros temas legales de interés para los empresarios, y hoy se trata de tratar un tema como la innovación y la protección jurídica de todo lo que se genera dentro de una empresa. En este sentido, como sabéis, tenéis ahí un micrófono para intervenir, vamos a intentar variar un poco el ritmo habitual de las clases para poder saludar a nuestros compañeros de streaming y estar online con otros compañeros, pero no dudéis en participar cuando lo estimeis o por todo. Fundamentalmente, la metodología va a ser similar a la de siempre, vamos a intentar que esto sea muy práctico, muy dinámico y que no solo tengáis claros los conceptos jurídicos, sino la capacidad para adaptarlo a la realidad de vuestras empresas, bien cuando trabajéis como directivo o ejecutivo en ella o porque la hayáis montado vosotros mismos. La importancia del inglés, como sabéis, después tenemos una serie de casos y uno de ellos va a ser presentado en inglés para la escuela y para vosotros en el mundo de los negocios va a ser fundamental en el futuro. Y bueno, la idea es tratar, partiendo de la crisis en la que ahora nos encontramos y la falta de competitividad de nuestras empresas, la importancia que tiene la innovación si queremos ser competitivos a nivel mundial. Nosotros ya hay sectores donde es imposible que compitamos porque hay mano de obra más barata, porque hay otras condiciones socioeconómicas, por muchos motivos. Luego nuestro elemento distintivo fundamentalmente va a ser la innovación. A partir de ahí vamos a tocar los dos grandes temas que tenemos que tratar en el día de hoy. La crisis, esa palabra que nos despierta todos los días en los telediarios, etc. Parece que las soluciones son sencillas. Reducir gastos, vivimos en un estado que cuesta mucho dinero mantener, con muchos servicios públicos, o incrementar ingresos. Eso nos ha llevado a que se hagan una serie de análisis que nos cuestionen el modelo y el sistema. En España tenemos tantos funcionarios como empresarios. Hay más funcionarios que el sector industrial. Luego, si tenemos más gastos que ingresos, si tenemos más servicios que recursos para pagar esos servicios, el modelo no funciona. Entonces, bueno, estamos prácticamente en estos momentos planteando si el modelo es el correcto. Hay algo que falla en el modelo universitario, en el modelo vocacional, que uno de cada tres, y en muchos casos uno de cada dos alumnos universitarios, quieren ser funcionarios. No tenemos ni vocación de emprender, ni creamos empresas. Entonces, esta introducción va a ir dirigida a explicaros la importancia de crear empresas. Pues el problema que tenemos ahora mismo es que nos faltan empresas que creen empleo, que creen riqueza y que equilibren esa balanza de pagos del Estado que ahora mismo está desequilibrada. Se cargan las cintas sobre una serie de personas, los funcionarios, los bancos. Yo creo que como en todo, hay funcionarios buenos, funcionarios regulares y funcionarios malos. Y que la función pública es fundamental para que el estado del bienestar funcione. Ahora bien, creo que el error está en el que ha crecido mucho la parte pública, pero no ha crecido de forma igual y equilibrada la parte privada. Entonces, bueno, os he puesto un par de chistes de funcionarios, pero que luego no llegan a la realidad. Es que tenemos más de tres millones de funcionarios, con apenas tres millones de empresarios y empresas, todos juntos. Luego, otro de los sectores a los que se está mirando mucho son los de la banca. ¿Por qué? Porque para crear empresas hace falta financiación. ¿Dónde está la financiación actualmente? El crédito. Si verdaderamente ha habido tantos años de bienestar, ¿por qué los bancos no han generado ahorros? Siempre os cuento que en el mes de septiembre, que es el mes de las separaciones, pues mucha gente joven ya no se puede ni separar, aunque no se quieran, porque no son capaces de mantener la hipoteca y las condiciones que adquirieron con los bancos para pagar un préstamo. Si cada uno gana 1.500 euros, tienen una hipoteca de 2.000 euros a 40 o 30 años, no se pueden ni separar porque no pueden asumir los préstamos y buscarse unos medios de vida suficientes. Entonces, bueno, el tema de los bancos es otro tema clave desde el punto de vista de la empresa. Eso contrasta además con el número de paraísos fiscales que están vigentes. Países como Panamá tienen más de 450.000 sociedades constituidas, con menos de 3 millones de habitantes. Dentro de la propia Unión Europea, si vamos a las islas del canal, entre el Reino Unido y Francia, en Jersey, en la isla de Man, pues ahí te encuentras, por ejemplo, los principales exportadores de banano a la Unión Europea, cuando allí no hay banano. Y todos sabemos que la fiscalidad la pagan la clase media, los ricos y los pobres no pagan impuestos, o establecen mecanismos para pagar el mínimo de impuestos posibles. ¿Cómo es posible que se siga incrementando la carga fiscal a las clases medias cuando todavía se consienten, dentro incluso de la Unión Europea, tantos paraísos fiscales? Este es otro de funcionarios. Aquí tenéis otro más de una persona que intenta irse al sistema a denunciar que le ha ocurrido con un banco. Pero verdaderamente, insisto, cuando uno ve las firmas gallegas, las marcas, ¿dónde están tributando? Ahora está en el candelero el tema de Ruiz Mateo. Y la familia Ruiz Mateo, la nueva Rumasa, fundamentalmente tiene titularidad de todas sus sociedades en paraísos fiscales. Si vemos en Galicia, las principales empresas no están tributando en España, a pesar de ser empresas españolas. ¿Sabéis la presión que ha habido sobre Fernando Alonso? Porque Fernando Alonso, a pesar de lucir en su casco la bandera de España, tampoco pagaba impuestos altos. Pero bueno, hay una doble moral que hay que empezar a cambiar porque la realidad no lo exige. En ese sentido, yo soy andaluz y simplemente hay que ver los números. De 8 millones de habitantes, de los cuales 4 somos población activa, tú como malagueña, pues esto lo puedes contrastar, más de 500.000 funcionarios y más de un millón de parados, si el resto son mileuristas, porque el 80% de la población es mileurista, aquellos que tienen la suerte de tener trabajo, y tenemos empresas públicas, sindicatos, cámaras, esto no produce riqueza. Esto se financia por los impuestos, pero eso no genera riqueza. Prestan servicios muy interesantes y muy importantes, pero no generan riqueza. Entonces, ¿quién paga impuestos, quién genera riqueza? ¿Y cómo se va a generar el empleo necesario desde lo público? Es inviado. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo se para la crisis? ¿Cómo paramos la crisis? Creando empresas. Innovando. Buscando la forma de ofrecer algo al mercado que sea nuevo, que tenga un valor añadido y que permita crear empleo, crear riqueza y buscar empresas competitivas. Entonces, esta introducción nos hace pensar en qué tipo de empresas hay que crear. Yo parto de una premisa. Todo el mundo habla de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Es EMIS en inglés, Small and Medium Size Enterprise. Es un concepto que se ha extendido por toda la Unión Europea como una mancha de aceite. ¿Por qué? Porque hay un modelo que es el alemán, la sociedad limitada alemana, la GmbH, ellos tienen la GmbH y la AXI que es el CHAP. Nuestra sociedad limitada y nuestra sociedad anónima. La sociedad limitada alemana es una sociedad tipo medio, 300, 400 trabajadores, hay más de 400.000 con capacidad industrial, capacidad financiera, capacidad de crear empleo. Son los alemanes los que pagan uno de cada cuatro euros en la Unión Europea y los que están manteniendo la economía europea a salvo. Y dijeron en su momento, vamos a trasladar el modelo alemán a toda Europa a través de la pequeña y mediana empresa. Y se establecieron unos parámetros. Menos de 250 trabajadores, con un volumen de negocio aproximadamente el que tenéis ahí, etc. ¿Cuál es el problema? Que si vemos la realidad española, la realidad española es muy diferente. Las 3.300 empresas o empresarios que tenemos, de los cuales personas físicas son más de la mitad y sociedad limitada prácticamente es casi la otra mitad, el 31% no tiene ningún trabajador. Simplemente se crean sociedades para limitar la responsabilidad, como ya vimos, de los socios y por tema fiscal. Porque la fiscalidad de las sociedades es inferior al de las personas físicas. Y tú creas estructuras para reducir esa carga fiscal. Otro 33% aproximadamente tiene uno o dos trabajadores, que son el empresario y su mujer, el empresario y su hermano. Pero eso no crea empleo. Si os dais cuenta, el 90% tiene menos de nueve trabajadores. Ese no es el modelo alemán. Porque aquí son microempresas, pequeñas empresas, por motivos fiscales, por intentar evitar los problemas que tiene ser autónomo, etc. Pero verdaderamente eso no está generando ni la riqueza que esperamos ni lo que necesitamos. Entonces hay un engaño en el propio sistema porque se habla de pymes, se realizan muchas políticas para las pymes, pero todavía no tenemos un tejido empresarial en España que genere esa riqueza ni ese empleo que es lo que se esperaba. Si además añadimos que tenemos una de las cargas fiscales más altas de Europa, pues bueno, todo eso entiendo que nos atemoriza a la hora de llegar a ser empresarios. ¿Por qué? Porque si no hay financiación, si hay mucha presión, si apenas hay experiencia, bueno, algunos tendréis que ser empresarios por necesidad, porque el mercado desgraciadamente a muchos de vosotros no va a poder absorber. Entonces alguno dirá, bueno, pues si no me absorbe el mercado, crearé mi empresa. Pero verdaderamente la situación es complicada porque no existe ni la cultura, ni los mecanismos, ni la financiación, ni los elementos necesarios para crear esa cultura emprendedora que ahora mismo nos hace falta. Entonces, bueno, insisto, si queremos ser productivos y competitivos, pues el camino de la innovación, que como veréis por el propio dibujo que tiene su juego en tres dimensiones, es un camino muy complejo. Porque ¿qué es innovar? ¿Quién se anima? ¿Qué significa innovar? ¿Hacer algo nuevo? Ser algo nuevo es muy difícil. Tener una idea brillante que sea capaz de adaptar, que es innovar. No es fácil. Entonces, bueno, parece que la idea la tenemos todo en la cabeza, pero meterse en un mercado tan competitivo como en el actual, con un producto nuevo, financiarlo y desarrollarlo, bueno, tiene su dificultad. Entonces, bueno, el ciclo de la innovación, si os dais cuenta, cualquier empresa actualmente en Europa tiene un ciclo donde tiene que estar pendiente del mercado, pendiente del producto y por lo que habéis visto en otras materias, conoceréis todos estos temas. Pero tú puedes generar idea con tu inteligencia competitiva, pero después hay que gestionar el conocimiento. ¿Cuántos son los casos que hemos escuchado de que alguien tiene una idea, pero si no la protege, si no la gestiona, si no la desarrolla adecuadamente, en muy poco tiempo, esa misma idea la han desarrollado otros competidores, con más recursos, con más medios, con más capacidad y se han dejado fuera del mercado. Entonces, no solamente se trata además de controlar el proceso de innovación, sino uno de los temas fundamentales es lo que vamos a ver hoy, de proteger esta propiedad, estos activos intangibles, que muchas veces son los más valiosos de la empresa. Como sabéis, el activo puede ser todo lo que es el capital, los elementos fundamentales que componen el activo de una empresa, pero fundamentalmente también aquellas cosas que nos ponen en valor en el mercado, nuestras marcas, nuestras patentes, y eso es lo que vamos a intentar aprender hoy, cómo se protege todo esto. Insisto, si hay cualquier cosa que no esté clara o queréis comentar, me interrumpís en cualquier momento. Entonces, al final, este ciclo es lo que puede salvar a la empresa europea. Ser capaces de ofrecer algo innovador, nuevo, tecnológico, diferente, con un valor añadido que no te puedan hacer en Marruecos por el mismo precio, porque no tengan los elementos que nosotros sí tenemos aquí para ese tipo de productos. Ahora, si estamos produciendo tomates, ¿por qué vamos a producir tomates aquí? Si te pueden costar la mitad, todo el proceso productivo de tomates en otro sitio. Eso nos lleva a la segunda parte. La segunda parte es los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Yo, simplemente como anécdota y puntos de partida, os cuento mi experiencia inicial en esta materia o hace unos años. En el año 97 tuve que trabajar en Tallinn, en Estonia, porque sabéis que cuando un país se incorpora a la Unión Europea, tiene que adaptar todo su derecho al derecho comunitario. Hay tres requisitos, uno político, ser democrático, otro económico, una economía de mercado, y el tercero es que si tú quieres entrar en el club europeo, tienes que adaptar todas tus normas al club. Estonia adaptó todas sus normas al club, copiándolas, muchas de ellas del club, pero una cosa es que tú copies la norma y otra que la norma sea cumplible y que se esté desarrollando apropiadamente. Bueno, pues cuando llego a Estonia, me mandan allí porque el 89% del software y de las marcas era pirata, es decir, tanto la propiedad intelectual como industrial se violaba sistemáticamente, en más de un 90%. No había un programa de software que no fuera pirateado, todo eran marcas piratas que venían a través de Pakistán, por China, etc. Y la Unión Europea quería hacer un análisis y decirles que esto tenían que cumplirlo, no soladas tardando. Cuando yo llegué allí con todos los temas muy bien estudiados, me cogió el jefe de policía y me dijo, muchachos, ven conmigo. Me llevó a uno de los peores barrios de Tallinn y me dijo, mira, estos son prostitutas que como están descubriendo que ganan dinero fácilmente con los alemanes, con los europeos que vienen aquí, pues se visten como se visten sus mujeres allí, necesitan marcas, pero como no pueden pagar las marcas, pues se las compran falsificadas. Esos eran del Partido Comunista que han aprendido muy bien cómo funciona el sistema de mercado y están especulando. Estos trafican con alcohol porque como ahora nos vamos a incorporar a la Unión Europea, los rusos nos están controlando el gas para meternos presión y como la gente se muere de frío, pues el alcohol es uno de los instrumentos para intentar evadirse. Y me fue describiendo toda la fauna de Estonia del peor barrio. Y los únicos honrados que hay en este barrio son esos seis chavales que están intentando crear una empresa y tú me estás diciendo que yo le tengo que quitar el software que es de un tal Bill Gates que está en Estados Unidos por la propiedad intelectual o industrial que le corresponde a esa persona. Mira, nosotros por primera vez tenemos una democracia desde hace dos años. Siempre hemos estado dependiendo de alguien. Y entre ellos los comunistas. Ni siquiera tenemos claro el concepto de propiedad, porque aquí nunca nadie ha tenido propiedad de nada. Y tú me estás hablando ya que me vaya a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, cuando hasta ahora yo sabía si esta mesa era mía y que yo le pague los derechos al que ha diseñado la mesa. Mira, vente para acá dentro de unos años, porque ahora mismo ese tema aquí es inviable. Y verdaderamente me dio con la clave de esta materia. Esto es una materia donde hace falta un nivel de desarrollo, una concienciación colectiva y una valoración muy importante para que esto tenga fuerza. ¿Cuántos de vosotros habéis bajado algo de internet o habéis comprado un DVD pirata? ¿Hay alguien que no lo haya hecho? ¿Hay alguien que no entienda que si tiene 3 euros y puede comprar algo pirata porque no tiene 30 para comprar lo original? ¿Todos lo hacemos? ¿Si podemos? Bueno, pues es algo que se está empezando a desarrollar ahora, incluso en China. En China se ha falsificado mucho, pero ya se han dado cuenta de la importancia de las marcas. Luego, cuando hablemos de propiedad industrial, también de propiedad intelectual, pero sobre todo de propiedad industrial, tenéis que tener en cuenta que hay que ser realistas y hay que tener en cuenta dónde estamos intentando aplicar los conceptos jurídicos, porque si no, difícilmente los vamos a comprender. Entonces, bueno, primero, yo no me voy a meter mucho en la parte de propiedad intelectual porque creo que os interesa más la parte de propiedad industrial, sin prejuicio de que quien tenga interés me lo pida y le mande cualquier información o documentación complementaria que podáis necesitar, además de la que ya tenéis en la plataforma. Pero, por lo menos, sí tenéis que tener claro el concepto de propiedad intelectual y qué protege. Protege todo aquello que crea el intelecto, nuestras creaciones literarias, artísticas, musicales, pictóricas, todo lo que creamos a partir de la mente humana, el autor tiene el derecho, primero, a ser reconocido como autor y, segundo, a explotar su obra. Entonces, la propiedad intelectual que en inglés abarca y en español todo el concepto hay que distinguir muy claramente lo que es propiedad intelectual de propiedad industrial, porque hay propiedad intelectual en sentido amplio y en sentido estricto. Y esta es la propiedad intelectual en sentido estricto. Entonces, el contenido moral y, por supuesto, los derechos patrimoniales de la obra de uno, pues son de uno. Es lo que hasta ahora se llamaba como el copyright, la C famosa del copyright. Como bien sabéis, esto está cambiando a ritmo agigantado gracias a Internet. La propia escuela, la EOI, tiene como criterio la doble C, no la C, Creative Commons, donde en vez de prohibir el uso, facilitamos el uso siempre que se cumplan una serie de condiciones, gratuidad, uso compartido, cita de la fuente, etc. Internet ha transformado también la propiedad intelectual, porque todos copiamos, todos pegamos, y lo importante, hoy en día ya no es copiar o pegar, lo importante es citar la fuente y ser honrado con el autor para reconocerle su autoría. Y luego, si te vas a lucrar, pues compartir el lucro con quien ha sido tu fuente para ese lucro. Pero verdaderamente, esto está cambiando a ritmo agigantado. En ese sentido, bueno, ¿qué es lo que se protege? Cualquier creación original. ¿Qué es una creación original? Bueno, pues las leyes, en cada país, en España también, te dice cuáles son aquellos elementos, en música, en literatura, que determinan que algo es nuevo, que algo es una nueva creación. Las nuevas creaciones no quiere decir que aparezcan de la nada, pueden aparecer nuevas creaciones de creaciones anteriores, por ejemplo, adaptaciones. Pero la ley te determina, en cada una de las posibles creaciones, cómo se determina esa novedad, esa nueva creación y esa protección. Pero bueno, si vosotros leís alguna canción, a veces no es fácil distinguir esa línea entre lo que es nuevo y lo que no es nuevo. Estas canciones, o por ejemplo, el himno de Sevilla, de arrebato, en algunas canciones que os suenan, suenan tan parecidas que hay que hilar muy fino para verdaderamente saber si es una copia o es una inspiración o es un plagio. Entonces, en este caso, si uno lee las letras, estas dos son dos canciones bastante conocidas, pues verdaderamente, bueno, han cambiado cuatro palabras, pero lo esencial, el número de registro es el adecuado, que entra en una serie de valoraciones técnicas que, insisto, no quiero entrar porque prefiero centrarme en la parte de propiedad de industria. Hay casos, como el logo de la Caixa, que tiene una parte que es propiedad intelectual, el propio logo, ¿quién diseñó el logo de la Caixa? Miró, una consultora, y bueno, ¿por qué no tenemos algo muy catalán para representar a la caja de ahorro, la Caixa? Y este logo es una obra artística, es una creación de Miró, pero a su vez es una marca. Luego, esto es propiedad intelectual, pero también es propiedad industrial, porque también es una marca. Entonces, no olvidéis que muchas veces se pueden combinar ambos elementos. Las marcas pueden ser también sonoras. Componer una pieza de música que además sea una marca, pues puede tener un elemento de propiedad intelectual y otro componente de propiedad industrial. Pongo un ejemplo, la música de Nokia, Connecting People. Todos sabemos perfectamente cuál es ese sonido. Pues una parte que es de creación intelectual y otra parte que es de marca. El problema más importante a caballo entre lo intelectual y lo industrial son nuestros ordenadores, porque verdaderamente son invenciones, patentes, pero necesitan de un software para funcionar. ¿Qué es el software? ¿Es propiedad intelectual creado por el hombre o es propiedad industrial porque es una invención? Pues verdaderamente el software es una materia muy compleja porque los ordenadores sin software no funcionan y el software lo creamos nosotros. Luego hay muchas materias que, insisto, como el software, como algunas otras, que tenéis que analizarlas de una forma muy específica porque hay que aplicarle normativas de ambos ámbitos. En este sentido, ¿qué es la propiedad industrial? Ya hemos dicho lo que es la intelectual, vamos ahora a la propiedad industrial. Pues fundamentalmente la actividad innovadora, las invenciones que tú generes, las tienes que tener o puedes tener la posibilidad de protegerlas y la actividad mercantil para identificar tus productos en el mercado también te permite protegerlos. Es decir, mientras en la propiedad intelectual fundamentalmente se busca la autoría, al autor, a la persona creativa, aquí estamos viendo los productos y las invenciones, marcas y patentes, el mundo de la empresa. Por eso se llama propiedad industrial. Ahora veremos los requisitos para una y otra, pero aquí estamos hablando ya de algo que está pensado para el mercado, no para el deleite humano, porque hay alguien que quiera hacer una obra simplemente porque os guste, pero no quiera lucrarse. Pero aquí ya estamos hablando de beneficio económico, de mercado y de una serie de derechos patrimoniales mucho más importantes. Entonces, en ese sentido, el mundo de las marcas lo conocemos todos y es lo que nos permite identificar productos en un mercado cada vez más complejo y más maduro. Y por supuesto, cada vez que alguien invierte en investigación, en un medicamento, en lo que queráis, pues verdaderamente hace falta premiar ese esfuerzo a través de una patente que te genera fundamentalmente la exclusividad del uso de lo que has inventado durante un periodo de tiempo. Es decir, si yo he inventado un medicamento y me he llevado 10 años investigando para que ese medicamento vea la luz, pues tengo 20 años para explotarlo en exclusividad. Y es una forma pública de premiar la investigación privada. Oigo, usted, si usted investiga, yo como Estado le garantizo la protección de su invención y el derecho a explotarla en exclusiva durante un periodo de tiempo. Hay muchos otros ámbitos de modelos de utilidad, de diseño, etcétera, que también son protegibles, pero por no extenderme demasiado me voy a centrar fundamentalmente en las marcas y las patentes y por nuestras peculiaridades voy a explicar también el tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Son muy importantes para el sector agroalimentario que en España es fundamental. Pero bueno, no voy a desarrollar mucho más otros temas por falta de tiempo. Bueno, empezamos con las marcas. Ahí tenéis algunas, muchas de ellas reconocidas. Pero, ¿por qué se debe registrar una marca? Vamos a darle un poquito de uso al micrófono, que ya he hablado yo demasiado. Así que algún voluntario, y si no hay voluntario, pues yo diré a ver que me explique alguien por qué se tiene que registrar una marca. Venga, este delegado que abra el fuego. Creo que está encendido, ¿no? Sí. Bueno, no, pues yo creo que debemos registrar la marca, ¿no? Quizás porque sea también propiedad de la empresa, porque también es algo tuyo. A lo mejor es un bien intangible que tienes que registrarlo precisamente porque es algo tuyo, personal. Bueno, por garantizar la titularidad de lo que estás protegiendo de esa marca. Bueno, eso quiere decir que en el momento que tú registras algo, nadie más lo va a poder registrar. O si lo registras, por lo menos vas a tener la posibilidad de defender tu derecho. Estamos de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Cuánto cuesta registrar una marca? Pásale el micrófono por este lado, que vamos a preguntar aquí alguna de cómo va. ¿Cuánto crees que puede costar registrar una marca? No tengo la menor idea. Acércate. Para ser sincero, no tengo la menor idea. Más o menos. Echale una mano. ¿Es caro o barato? Lo de caro y barato depende, primero, del valor que tenga. Yo siempre digo que en el derecho, como hemos hablado muchas veces, el derecho es un instrumento preventivo. Debe servir para valorar riesgos, para regular bien las relaciones comerciales y personales y para intentar prevenir problemas y prevenir conflictos. Y mientras más claro y más posible inconveniente regule un contrato, menos problemas tendremos, porque habrá soluciones en ese contrato para dichos problemas. Entonces, bueno, registrar una marca, cuando todavía no se sabe qué es lo que se va a hacer, pues verdaderamente se tiene un problema inicial, porque oye, me voy a gastar dinero y todavía no sé si voy a vender nada. Cuando uno monta una empresa, para empezar ya tiene que pensar en tres protecciones. Una, si va a crear una empresa, en el registro mercantil central le tienen que autorizar el nombre. Si te quiere llamar a sociedad limitada, te tienen que dar un certificado negativo de denominación social para que ese nombre no esté ocupado por alguien y generes confusión en el mercado. Entonces, tu sociedad se puede constituir. Puedes tener la marca, la marca o el nombre comercial de la empresa para trabajar en el mercado. Pero además, es muy importante el dominio en internet. ¿Por qué? Porque si tú tienes una marca estupenda, pero el dominio ya está ocupado por otro que es competidor tuyo, bueno, verdaderamente le vas a hacer un favor a él mientras fortalezcas tu marca. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que antes de empezar cualquier proyecto empresarial, hay que proteger los nombres. En el momento que tú quieres hacer una inversión, proteger una marca es bastante barato, bastante barato, sobre todo a nivel comunitario. Ahora lo vamos a ver. Pero, yo insisto, dentro de las previsiones económicas hay que hacer las cosas en cada momento. Tampoco hay que registrarlo todo nada más empezar, porque bueno, verdaderamente es difícil que te plagien algo que está empezando, salvo que tenga mucho valor añadido. Pero en un momento determinado siempre os vais a tener que cuestionar qué es el momento adecuado para proteger lo que ya habéis ido creando, porque podéis tener riesgo de que alguien te copie. Acordaros, antes de registrar una marca, antes de empezar un proyecto, mi nombre, si quiero invertir en él y que sea conocido en el mercado, tengo que tener en cuenta que antes o después lo voy a tener que proteger. Primero es un tema de competencia. El mercado se distingue ahora mismo por actores y cada actor tiene su identificación en ese mercado. Tu marca es una forma de que tus productos sean reconocidos en el mercado. ¿Cómo van a ser reconocidos esos productos? Como tú quieras que se reconozcan. ¿Y cómo lo va a identificar el consumidor? A través de tus marcas. Es un tema de identidad. ¿Por qué? Porque vuestra identidad va a venir reflejada en vuestra marca y vuestra marca va a tener una serie de elementos. Por ejemplo, Mac. Todo el mundo sabe que el que tiene un Mac, que por ahí veo algunos, que está pagando una parte muy importante en el diseño. Y que Steve Jobs le decía a su ingeniero que le daba igual cómo lo hicieran, pero que al usuario le tenían que dar una serie de soluciones que además fueran bonitas. Y verdaderamente Mac ha ganado una fuerte identidad en el mercado de los ordenadores. Por una serie de elementos que el que tiene un Mac lo conoce. Otro tema fundamental es la calidad. Estamos hablando de que aquí ya no se gana por cantidad. Aquí se gana por valor añadido, por calidad. Y esa calidad tiene que ser intrínseca a las marcas. En el momento que tú tienes una marca, tú te vas a preocupar por esa calidad. Porque si no hay calidad, quien se ve perjudicada es la marca. Y por último, otro tema fundamental es la fidelidad. Somos muy marquistas. El consumidor prefiere pagar más, pero tener la seguridad de que lo que está comprando es lo que quiere comprar. Porque lo barato puede acabar siendo muy caro. Y somos muy fieles a aquellas marcas que nos han funcionado bien. Entonces es una forma muy importante de presentarse en el mercado. La Unión Europea, que como sabéis es el principal destino de nuestras exportaciones e importaciones. Más del 80%, más de 500 millones de habitantes. Son más de 3 millones de marcas. ¿Eso qué quiere decir? El principal mercado del mundo de las marcas es Europa, no es Estados Unidos. Luego, si vamos a proteger una marca, ya sabemos que nuestra protección mínima debe ser la Unión Europea. 27 países con un procedimiento único y además nuestra marca y la descripción de nuestra marca se va a traducir a las lenguas oficiales de Europa. Como parte del procedimiento, sin que tú tengas que hacer esas traducciones. Y ya no solamente nos vamos a proteger en España, sino en todo nuestro mercado natural del 80% de nuestros productos que es la Unión Europea. Sabéis lo que ya comentamos en otras sesiones de la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Que los mismos niveles de protección que tenemos aquí, desgraciadamente no los tenemos en Marruecos, en América Latina o en otros países con los que estamos colaborando. Bueno, luego, si estamos protegidos en la Unión Europea, ya hemos ganado mucho y por lo menos tenemos una sólida base a nivel internacional. Este es el esquema donde vosotros vais a ver que tenemos propiedad intelectual, perdón, intelectual e industrial. Hemos dicho que esta no vamos a tratarla, por lo menos ampliamente hoy. Por un lado tenemos las invenciones, patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales. En el caso de los animales y de los humanos sabéis que hay muchas restricciones, después si queréis las comentamos. Incluso topografías de productos semiconductores, por la importancia que tienen en la economía moderna. Ahora estamos hablando de signos distintivos, marcas para productos, nombres comerciales para empresas, indicaciones geográficas, que es lo que vamos a tratar ahora fundamentalmente. Y luego tenemos una serie de creaciones estéticas que también en cierto modo son invenciones como pueden ser dibujos y modelos industriales. Todo lo que es diseño industrial. Vivimos en una época donde crear algo nuevo es muy difícil, pero ¿cuántos diseños de sillas diferentes existen? O de pantallas o de lo que queráis. Entonces, bueno, esto también es protegido. ¿Qué son marcas? Signos distintivos. Las marcas pueden ser una palabra, inventada o no inventada. Pueden ser figuras, pueden ser dibujos, pueden ser sonidos, incluso pueden ser olores. Formas tridimensionales. Por supuesto hay una serie de prohibiciones. No podemos utilizar determinadas marcas que vayan contra el orden público. marcas de nombres que sean de dominio o uso público, como pueden ser, por ejemplo, el nombre de España, etc. Pero bueno, todo lo demás. Bien palabras, marcas denominativas. Bien imágenes o dibujos o logos, marcas figurativas. Y todas las otras posibilidades que os he dicho son registradas. ¿Cuál es la función de este signo distintivo, de este signo diferenciador? Pues, fundamentalmente, que tus productos, aunque sean similares a otros, se conozcan de una forma individualizada, que puedan ser identificados rápidamente y de una forma fácil por el consumidor, que impliquen una calidad para el mercado que garantice una serie de, bien si son productos o servicios, o de servicios, o de productos al ciudadano, y ya todos los elementos de protección, publicidad y de referencia para los consumidores. Insisto, estoy profundizando mucho en unos conceptos que ya los tenéis muy asimilados, porque todos sabemos perfectamente lo que es una marca. Pero quiero que tengáis los elementos jurídicos que después van a ser importantes a la hora de registrar. Entonces, bueno, en este sentido, poner en valor tu marca, poner en valor tu empresa y poner en valor tus productos requiere una estrategia. No se pone nada en valor por sí solo. Hay que planificar muy bien qué imagen quiere dar en el mercado, porque toda vuestra estrategia de marketing de productos, lo que estáis viendo en este programa, tiene sentido cuando adquiere un valor lo que estáis haciendo. En ese sentido, bueno, no voy a desarrollar mucho más ese concepto porque creo que lo tenéis. Ahora, ¿qué es importante que tengáis en cuenta? Que si yo protejo la marca solamente en España, esa marca solamente está protegida en España. Aquí, como en todo lo que se refiere a registros públicos, hay un principio jurídico fundamental que se llama, o que quiere, en latín es, prior tempore, potior iure. El primero en el tiempo es el que tiene el mayor derecho. En estos registros, tanto en patente como en marca, como en muchos otros registros públicos, el primero que introduce la solicitud es el que tiene el derecho. Pero lo tienen en el lugar donde el derecho está protegido. Si tú presentas una solicitud de marca en la oficina española de patentes y marcas, solamente va a estar protegido en España. Pero si alguien, posteriormente, la presenta en Italia para toda la Unión Europea, en España no estará protegido, pero él estará protegido con su marca en toda la Unión Europea. Y eso se aplica a todos los demás países del mundo. Luego, primero, tenéis que tener en cuenta la dimensión de vuestro negocio para saber qué tipo de protección requiere vuestra marca. Hoy en día, el coste de una marca nacional y una comunitaria prácticamente es idéntico. La comunitaria te pide tres categorías y cuesta 900 euros. La nacional cuesta 300 y pico euros por categoría en la que quieras proteger. Y ahora os explicaré en qué consisten las categorías. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea además tiene firmado una serie de acuerdos, en lo que se llama el sistema de Madrid, para que además en todos aquellos países que están dentro del sistema de Madrid, entre los que están Estados Unidos y Japón, dos de los países más importantes, nuestra marca automáticamente también se podría proteger en esos países y sus marcas en Europa. Luego, a través del sistema de Madrid y de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, uno incluso puede ampliar la protección de la marca a otros países que no están en la Unión Europea. Luego, con esto ya os estoy diciendo que lo importante es protegerla a nivel comunitario y si es posible y necesario, los que sois latinoamericanos, porque os interesa proteger también en vuestros países, bien ampliarla si han firmado el sistema de Madrid y han ratificado dichos acuerdos internacionales, sino tendréis que hacer una solicitud de marca específica en aquellos mercados que os interesen porque no formen parte de este sistema internacional. No voy a detallar mucho que es la OAMI, pero es una oficina que se crea para armonizar el mercado interior. El mercado interior, las zonas de libre comercio, como ya vimos en su momento, pretenden evitar no solamente los aranceles, sino todas aquellas medidas discriminatorias para el tráfico, para la venta de bienes y servicios. Armonizar estándares, simplemente que los enchufes sean compatibles, que las marcas sean protegibles, es una función fundamental para que el mercado único funcione. Si no tenemos las mismas reglas, no funciona. De hecho, una de las claves del futuro de Europa es la armonización de la fiscalidad del mercado interior, porque ahora mismo en Europa nos encontramos países donde el impuesto de sociedades está en torno a casi el 40% y otros donde el impuesto de sociedades es el 10%. Eso genera desajustes que permiten paraísos fiscales, operaciones de evasión de impuestos y una serie de consecuencias negativas para el mercado interior. Entonces, se está trabajando y es la apuesta de Merkel y Sarkozy para armonizar incluso la fiscalidad. Esto es algo más humilde, más modesto, pero, hombre, si yo no tengo mi marca protegida en el mercado interior, ¿qué confianza me va a generar a mí ese mercado interior? Entonces, la OAMI se crea fundamentalmente para buscar mecanismos de armonización como el registro común y único de las marcas en toda la Unión Europea. para que un único procedimiento permita que todos en condiciones con el mismo coste y de forma igualitaria en Europa podamos proteger y reconocer nuestras marcas. Y el sistema de Madrid, que os lo acabo de referir previamente, es lo que permite no solamente limitarnos a esa protección a nivel comunitario, sino ampliarlo a todo el mundo, a aquellos países donde verdaderamente necesitemos esa protección, siempre y cuando esos países hayan incorporado el sistema de Madrid. Protocolos, sistema de Madrid, hay una serie de evoluciones jurídicas, pero, bueno, no os interesan ahora mismo y si alguien quiere profundizar que me lo diga. Si os parece, durante 10 minutos ahora, aquellos que tengáis ordenadores, que sois casi todos, y si no a través de vuestras tabletas, vamos a registrar una marca. Entonces, vamos a hacer ahora brevemente un procedimiento de registro de una marca. ¿Qué es lo que yo recomiendo primero? Pensar algo que sea una marca. Cada uno piensa lo que quiera, que sea un dibujo, que sea un nombre. Pensad en la marca de las empresas, por ejemplo, de los proyectos que estéis desarrollando. A partir de ahí, nos vamos a meter en la página web y vamos a intentar ver cómo se protege una marca, cómo se identifica, cómo se busca, y veréis la sencillez del proyecto. Por esto los abogados cobran bastante dinero. Es algo que con sentido común podemos hacer cualquiera. No necesitamos un abogado. Y verdaderamente, quiero que lo hagamos para que veamos la sencillez del procedimiento. Entonces, bueno, voy a ver quién quiere ser. Mira, tú vas a ser voluntario, así que te vamos a dejar el micro para ir preguntándote las dudas. Pásale el micro. Si quieres, puedes ir saludando a tu madre, presentándote mientras abrimos la página web. ¿Cómo abrimos la página web? Bueno, podemos buscarla por dos formas. Una de ellas es a través de la página de la Unión Europea, pero bueno, como tenemos Google, ponemos Oami Oami en Google Oami y os saldrá la página de la Oficina para la Harmonización del Mercado Interior. ¿Qué nombre de marca estás pensando? ¿Tienes alguno en la cabeza? El del proyecto que vamos a hacer. ¿Cómo se llama la marca? Green Home. Vale. Entonces, no sé qué le pasa a esta página porque no sé bien. Esto no sé si es por internet. ¿A vosotros se os abre igual que a mí o de otra forma? Espérate, me voy a meter por ahí. Sí, sí, esa es la correcta. Pero aquí no sé por qué no se abre bien. Bueno. Vamos a empezar buscando marcas. A ver si a través de... Este que no es la página. Bueno, vamos a buscar una marca. Dime cómo se llama tu marca. Green Home. Green Home. Green Home. Home. Buscamos Green Home. Y tenemos 2.971 resultados en el que aparece o Green o Home. Entonces, claro, vamos a intentar ver si entre comillas limitamos la búsqueda porque verdaderamente vas a tener que ver muchas marcas. Ahora solamente aparecen 4. En el momento que nosotros utilizamos cualquier buscador, si son varios términos, te busca cada uno de los términos. Pues tenemos, no tenemos ningún diseño, tenemos un propietario y vamos a ver qué marcas tenemos. Pues hay una que se llama Green Home. Entonces, esta marca, Green Home, es una marca individual denominativa porque es una palabra está protegida en tres categorías. Esto está protegido en Estonio, pero bueno, ahora tendremos que buscar la traducción y de qué fecha es la solicitud. Esta se ha solicitado en el 2009, en agosto del 2009. Entonces, tendrías problemas, ¿por qué? Porque ya existe una marca comunitaria que se llama Green Home y que además es previa a la tuya. Esta es una, pero decía que había cuatro. Incluso aquí tenés una donde está Green Home como marca figurativa. ¿Eso qué quiere decir? Que verdaderamente vas a tener problemas con tu marca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habría que pensar otro nombre o comprarle la marca o ver si es posible negociar con ellos. Aquí tenéis los datos siempre de los titulares de las marcas para poder hablar con ellos. pero bueno, difícilmente en un proyecto nuevo, salvo que le ofrezca algo muy interesante, te van a permitir usar su marca. Esta marca se solicitó en el 2009, en julio, en Alemania y ahí tenés todos los elementos de publicación, etcétera. Incluso aquí tenéis todos los documentos que se han ido presentando por si queréis verlo, la descripción, etcétera. Una vez hecha la búsqueda, vamos a buscar otro nombre porque no la llamas de otra forma. Pensamos también en iGreen. iGreen. ¿Y esto cómo se escribe? ¿Me lo puedes deletrear? Como con los iPhones. iGreen, ¿así? Sí, no, pero todo junto. Vale. iGreen. Bueno, pues esto parece que no hay ninguno. ¿Vale? Entonces vamos a registrar a iGreen. ¿Sería una marca denominativa o figurativa? ¿Es un nombre o le vas a pensar a algún logo? Tenemos las dos cosas. Bueno, pues entonces la tendrías que proteger como marca figurativa o como figurativa y denominativa porque te interesa a lo mejor proteger tanto el nombre como el logo separadamente. A ver si se me abre ahora la la página correcta. ¿De la O a mí? Abre el formulario dentro de la página web si vosotros la tenéis bien tendrás una... A mí me lo abre de otra manera y no he conseguido entrar ahí. ¿Y arriba a la derecha no te aparece para solicitarla online? No, no lo veo. ¿No te aparece? ¿Alguien tiene el formulario abierto? No vale tener el formulario abierto y no decir que se tiene abierto para que no le pregunte. ¿Alguien ve que el vecino de al lado tenga el formulario abierto? ¿Sí? ¿Lo tiene? Mira, vamos a ver nuestra compañera de Málaga. Pásale el micrófono por ahí si no te importa. ¿Sí? El... No me deja además salir aquí. Es que el problema que tengo es que aquí no sé por qué debe haber algún tipo de restricción. No me permite abrirlo correctamente. Pero bueno, lo vamos a hacer con tu ordenador. En tu ordenador, si tú abres el formulario, ¿el formulario que te pregunta en primer lugar? La solicitud de marca comunitaria anterior. ¿Perdón? Solicitud de marca comunitaria anterior. Pero cuando tú abres el formulario, por si tienes ya alguna solicitud anterior, ya te cargaría todos los datos que tú tuvieras porque muchas veces adaptamos marca o repetimos marca. Somos el mismo solicitante el que pide varias marcas. Pero eso no es tu caso. ¿Después qué tendríamos que rellenar? Luego viene referencia al solicitante y las lenguas. Como campo obligatorio. Hay que rellenar los datos del solicitante que no hace falta hacerlo ahora. El quien quiera lo hará tranquilamente para no perder demasiado tiempo. Pero bueno, los datos del solicitante los puede seleccionar. ¿Qué viene después? Las lenguas y te solicita la primera lengua y la segunda lengua. Luego tú vas a tener que presentar tu lengua primera y la segunda. Normalmente va a ser castellano, pero el inglés suele ser el más elegido como segunda lengua y en algunos casos incluso como primera. Cuando son productos o marcas dirigidas al mercado internacional. Después te solicita la información relativa al solicitante. Perfecto. Ya hemos hablado que no hay ningún inconveniente. Una cuestión importante con los nombres de las marcas. Tenéis que tener en cuenta hay una página IATE I-A-T-E que es la que utilizan los juristas y lingüistas de la Unión Europea. Yo antes de utilizar una marca para el mercado comunitario, si utilizáis un término lo tendría en cuenta cómo suena en las 23 lenguas oficiales. Porque hay palabras que por ejemplo conserva en polaco significa prostituta. Entonces muchas veces una palabra que tú quieras utilizar para algo en un idioma al que vas a dirigir tus productos puede sonar muy mal. Y somos incluso con el mercado latinoamericano, ¿no? Pues palabras como concha en castellano pues tienen significado e implicaciones diferentes. Entonces muchas veces cuando defináis un producto a nivel internacional tenéis siempre en cuenta la cuestión idiomática y el significado de las palabras en otras lenguas o dentro de una misma lengua en otras culturas. Porque hay palabras que significan lo que nosotros no sabemos y hay que averiguarlo porque después puede ser demasiado tarde. Entonces en ese sentido rellenamos nuestros datos. ¿Qué más? La marca y dentro de la marca el tipo de marca. Entonces el tipo de marca en este caso sería denominativa porque es un nombre. Si fuera figurativa tenemos que aportar el dibujo, el logo, la imagen que queramos que sea nuestra marca y describirla. Esa descripción es fundamental porque hay que describir la forma, los colores y hay que hacer una descripción que se va a traducir a todos los idiomas y que va a describir en palabras la imagen que nosotros queremos proteger y eso es fundamental hacerlo bien. Es la parte posiblemente más importante en las marcas figurativas. ¿Y luego qué viene? Y luego la representación de la marca denominativa y productos y servicios. Productos y servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que las marcas sirven para no generar confusión en el mercado pero no se generan confusión en el mercado dentro de las mismas categorías de productos o servicios. Es decir, si yo vendo electrodomésticos y por otro lado presto servicios jurídicos aunque el nombre pueda ser el mismo como el mercado es completamente diferente y no hay confusión de ningún tipo. Entonces tenemos que elegir un mínimo o por lo menos la tasa que pagas te permite tres categorías de productos o servicios. Las categorías de Niza o de Viena te clasifican todos los productos y después todos los servicios y tú tienes que identificar aquellas áreas donde lo que tú vayas a vender deba estar protegido. Si vosotros buscáis por ejemplo la marca del Real Madrid o del Barcelona o del Sevilla Fútbol Club veréis que están protegidas en muchas categorías. ¿Por qué? Porque venden muchos productos de ámbitos muy diferentes desde servicios televisivos porque hay clubes que sus principales negocios son los derechos de televisión o de servicios de venta online hasta todo lo que es merchandising organización de espectáculos luego muchos protegen las marcas en todas aquellas categorías donde les interesa pero la mayoría de nosotros cuando creemos una empresa nuestra empresa va a estar en un sector o dos sectores determinados y tenemos que identificar esas categorías esa parte también es muy importante ¿por qué? porque hay veces que no lo hemos mirado pero a lo mejor lo que tú vas a hacer con tu empresa Green Home es diferente y las categorías no están protegidas en las ya creadas entonces sí podrías crear Green Home porque no habría confusión salvo que se trate de marcas renombradas Coca-Cola bueno es que ya Coca-Cola desgraciadamente es una marca tan conocida que esté en la categoría que esté no la puedes utilizar seguimos y una vez añadido la lista de productos y servicios la información sobre prioridad sí prioridad quiere decir si hay alguna marca anterior que tú quieras por ejemplo yo tenía ya la marca protegida en España ahora la quiero proteger a nivel comunitario pues voy a reclamar que me respete la prioridad que ya tenía acumulada en España la prioridad de exposición información de antigüedad transformación esos son datos para fortalecer tu posición por una marca precedente ya tienen las tasas sí las tasas y te dice cuánto vas a pagar bueno depende de las categorías en las que la vayas a proteger y en los países a través del sistema de Madrid pues tendrás unas cantidades o otras en este sentido que es importante tener en cuenta pues fundamentalmente que podéis pagarla directamente o simplemente mandar la solicitud de protección y tenéis un mes para hacer una transferencia bancaria es decir que podéis tener un mes para revisarla con alguien que os pueda echar un vistazo si queréis que os revise la marca pero verdaderamente el procedimiento es muy sencillo y una vez hecho eso ya estáis protegidos simplemente tenéis que confirmarlo con el pago podéis hacer incluso el ejercicio práctico sin llegar a pagar y veréis que es bastante sencillo yo recomendaría para vuestros proyectos de fin de programa y todo esto que por lo menos aunque no lleguéis a pagar la solicitud de marca la tengáis registrada para darle al proyecto más fiabilidad a mí por ejemplo en nuestro proyecto que lo he ido haciendo me salen unos 900 euros si 900 euros es la tasa ordinaria normal pero que 900 euros bueno es caro o es barato yo creo que bueno que dependiendo del proyecto no es nada caro para tener la protección por lo menos en 27 países actualmente sobre todo con las garantías que ofrece el sistema volvemos volvemos y seguimos si soy capaz de volvemos y seguimos por la presentación bueno todos tenemos claro también podéis registrar en la oficina española de patente y marca pero como os digo no tiene mucho sentido en la actualidad por otro lado también podemos tener marcas colectivas las marcas pueden proteger un producto de una determinada entidad física o jurídica una persona física o una empresa pero también pueden ser colectivas para distinguir productos de un determinado sector en el mercado en Europa tenemos denominaciones de origen e indicaciones geográficas que ahora os explicaré en qué consisten en Estados Unidos no gusta nada ese sistema proteccionista según los americanos y ellos prefieren las marcas colectivas nueces de California es una marca colectiva aquí en Europa posiblemente sería una denominación de origen ahora veremos qué es una denominación de origen pero allí sería una marca colectiva aquí tenemos denominaciones de origen pero también podéis presentar marcas de marcas colectivas bueno no voy a no voy a desarrollar mucho más lo de las marcas colectivas pero porque prefiero centrarnos en lo que aquí tenemos que son las denominaciones de origen ¿por qué son importantes las denominaciones de origen? una de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta es cómo funciona la distribución en el mundo los intermediarios son los que ganan mucho dinero si vosotros veis al sector agrícola siempre se queja de que le compran con precios muy baratos en España no sé si son 6 o 7 cadenas las que controlan prácticamente el 80% del sector agroalimentario Carrefour el corte inglés Mercadona etcétera son los que fijan los precios los que exigen las marcas blancas etcétera eso ha hecho que los que sois de América Latina os habréis dado cuenta que en América Latina por ejemplo México un buen ejemplo la gente no puede vivir en el campo tiene que emigrar a las ciudades son ciudades deshumanizadas en el caso de México DF más de 20 millones de habitantes Caracas Bogotá son ciudades con muchísima delincuencia mucha inseguridad y muchísima gente que ha buscado refugio en la ciudad porque no tiene medio de vida aquí en Europa y un ejemplo es España se intenta buscar un equilibrio en el desarrollo para que haya medios de vida de subsistencia en las zonas rurales cuando se ha criticado tanto el PER y las políticas de empleo rural y las políticas agrarias verdaderamente son criticables porque son medidas proteccionistas que protegen a nuestros agricultores pero más allá de la ayuda en sí y de los criterios de adjudicación y de las cuestiones que podéis discutir han sido muy importantes porque ha evitado la desertización de muchas zonas y que haya muchas personas que puedan seguir viviendo en su hábitat natural con unos medios de vida algunas veces públicos y otras veces privados que garantice su viabilidad económica entonces las denominaciones de origen se han regulado a nivel comunitario es decir existe un reglamento acordaros un reglamento con efecto directo inmediato en toda la Unión Europea que regula todos aquellos productos cuya producción transformación y elaboración se ha realizado en una zona geográfica determinada os pongo varios ejemplos Rioja ¿qué sería de Rioja sin el vino de Rioja? ¿qué sería del puerto de Santa María San Luca de Barrameda y Jerez sin el vino de Jerez el Cherry si empezamos a hablar de otros productos de quesos de jamones hemos sido capaces de establecer un valor añadido que queda en el origen del producto para que merezca la pena producir y rentabilizar esos mecanismos tradicionales de producción etc de hecho el consumidor para que hagáis una idea la denominación de origen o la marca es lo que determina el vino que elegimos más del 50% de nosotros uno de cada dos estamos dispuestos a pagar más simplemente por la denominación de origen o la marca del vino y ese valor añadido va directamente a la zona de producción no me va a dar tiempo a desarrollarlo ahora pero se han hecho por ejemplo en Francia el Comte es un queso francés muy reconocido y el Emmental dos quesos uno ha desarrollado una estrategia industrial y otro ha desarrollado una estrategia de denominación de origen bueno pues el valor añadido en cada una de las fases de producción la denominación de origen es muy superior a la industrial desde el precio final hasta el pago al productor de la leche de vaca del queso entonces verdaderamente las denominaciones de origen permiten que identifiquemos productos que garanticemos un desarrollo cultural y de una serie de tradiciones que hacen posible que se mantengan determinados productos que si no desaparecerían en el mercado actual y que el consumidor no solo lo reconozca sino que esté dispuesto a pagar más os pongo un segundo ejemplo este sellito es el de denominación de origen cuando vayáis al supermercado veréis como lo veis en muchos productos otra opción es la indicación geográfica protegida no todas las fases del procedimiento se hacen en el mismo territorio pero al menos una de las etapas se hace en el territorio determinado os voy a poner dos ejemplos para que veáis la importancia de este segundo mecanismo el cordero de segura es un cordero pequeñito muy rico en la zona de Granada una zona casi de estepa desértica bueno parte de la producción se hace y parte se hace fuera pero se ha mantenido en una raza que si no hubiera desaparecido muchas veces sabéis que la gente critica a los toros pero hoy en día muchos animales que van destinados al consumo la vida que tienen como pollo como vaca en un establo metiéndole anabolizante para que crezan de arriba luz artificial etcétera no es muy saludable bueno pues la denominación de origen una de las cosas que protege es la salubridad de los animales para que hagáis una idea cuando toméis un jamón de pata negra un jamón de pata negra para que sea verdaderamente pata negra de 5J de jabugo de quien sea necesita que por cada hectárea de terreno haya un cerdo que se alimente naturalmente de una serie de productos fundamentalmente bellotas que las vacas de determinados quesos estén siguiendo unos tratamientos y tengan un espacio natural habilitado para ellas de unas condiciones determinadas pues lo mismo ocurre con el cordero de segura permite un modo de crianza muy beneficioso para el animal que después debe repercutir en la calidad del producto otro ejemplo el café de Colombia vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis del Lucho Herrera y del ciclismo colombiano cuando ganaron una etapa del Alpe Duet en el Tour de Francia y coincidió con la campaña de Juan Valdés que recogía los granos uno a uno y prácticamente en toda Europa han conseguido una cuota de mercado muy importante el café es una de las commodities de los productos con más competencia en el mundo es uno de los productos que más ayuda al desarrollo inicial de muchos países pero que claro los consumidores de café simplemente tienen que ver el negocio de Starbucks está dispuesto para una calidad siempre y cuando se le den una serie de condiciones específicas ¿qué han hecho los colombianos? han protegido su café en Europa no como denominación sino como indicación geográfica ¿por qué? porque no todo el café que nos vendan tiene que ser necesariamente colombianos porque lo que dice la indicación es que al menos una de las etapas de producción de la transformación o la elaboración tiene que ser realizada en Colombia como somos los primeros que hemos llegado al mercado ¿cuánta gente en América Latina quiere vender café? ¿qué país no quiere vender café? porque quien quiera entrar en el mercado europeo con la marca colombiana me lo vende a mí yo lo transformo lo elaboro como café colombiano y lo vendo como café colombiano ¿veis la diferencia? denominación de origen todas las fases en un territorio indicación geográfica solo algunas partes luego tenemos lo que se llama la especialidad tradicional garantizada el consumidor quiere que tú le digas las tortas de Inés Rosales las tortas de Inés Rosales es una empresa verdaderamente impresionante una bueno el socio es una sociedad anónima unipersonal el socio único y que es el mar presidente de la empresa era marino mercante llegó un momento que dejó el mar y dijo yo voy a seguir produciendo las tortas que ya han cumplido 100 años de la forma que se hicieron originalmente hace 100 años sabéis que la torta de Inés Rosales la tiene que hacer la mano de una mujer podéis encontrar marcas blancas y otras variedades que no pero la que es realmente la torta original la hace la mano de una mujer lo han intentado hacer con máquina con hombre imposible bueno pues hay dos las tortas de Inés Rosales tienen dos fases fundamentales una el amasado de la torta que lo hace la mano de una mujer y se envuelven en un papel que es como un ritual te sirve como de mantel un papel que se abre bueno todo eso es un procedimiento tradicional que ahora ha permitido que esa empresa fabrique más de 400.000 tortas al día y que vas al almacén y esté vacío porque tiene demandas para 600.000 porque hay gente que está dispuesta a pagar por un producto tradicional un precio siempre y cuando le garantice que los ingredientes sean aceite de oliva puro virgen etcétera 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 entonces quien paga por una marca de esto está invirtiendo por un nicho de mercado por un sector donde bueno una empresa que sigue en el ajarafe sevillano está compitiendo con Cadbury con Nestlé con las principales multinacionales en todo el mundo ¿por qué? porque ha mantenido una forma de hacer las cosas tradicional y se reconoce con ese sello ese valor añadido que es el esfuerzo de mantener una forma tradicional de hacer algo es una de las cosas que a mí me da pena cuando viajo que voy a cualquier centro comercial y prácticamente ya son los mismos centros comerciales en todo el mundo te da pena que sean las mismas tiendas los mismos negocios y cada vez son más impersonales luego el consumidor está empezando a volver a valorar lo orgánico lo natural lo tradicional lo distinto lo único el McDonald's pues puede estar muy bien el McDonald's pero no creo que sea mucho mejor que nuestras tapas tradicionales por eso si es montadito ha dicho bueno pues vamos a competir con McDonald's con montadito de nuestra tierra pero en su nivel creando una franquicia que está bueno ahora creo que ha abierto ya 6 o 7 establecimientos este año en Estados Unidos si es montadito dice bueno vamos a competir aquí con nuestra forma tradicional pero también vamos a crear modelos de negocio para lo tradicional sacarlo fuera denominación de origen indicación geográfica especialidad tradicional garantizada son tres conceptos que tenéis que tenerlo en cuenta dentro de vuestras estrategias de producto por otro lado insisto todo esto está estimulando la producción agrícola simplemente si queréis hacer un análisis mientras esté hablando alguno lo podéis hacer meter mapa mapa quiere decir ministerio de agricultura pesca y alimentación denominación de origen y analizar nuestros vinos mirad el informe de hace dos años del vino sabemos cuánto vino hemos producido como esto también implica lo que se llama la trazabilidad dónde se ha producido cada uva dónde se ha producido cada cordero cuánto hemos exportado cuánto hemos importado con qué mercado con qué precio todo esto es el pilar de toda nuestra política agrícola cuando en América Latina me dicen en México que nosotros solamente tenemos 13 denominaciones de origen claro es que detrás de esto hay toda una política agraria que lo pone en marcha para esto tienes que tener una serie de elementos que ayuden a la agricultura a poner esto en valor mecanismos de inversión tú verdaderamente no puedes crear una denominación de origen de la nada necesitas un producto un valor pero luego necesitas una estrategia que en América Latina desgraciadamente todavía no se tiene ahora bien mirar simplemente los vinos y la evolución de los vinos españoles actualmente o los quesos franceses ¿cuántas denominaciones de quesos franceses existen? creo que son más de 400 ya entonces todo eso coñac el coñac que es una denominación de origen en Francia mantiene a 19.000 familias que viven estupendamente gracias al negocio del coñac en una zona preciosa que se llama coñac en su tierra pero con un producto con un valor añadido y ahí es donde los europeos tenemos ese valor añadido en el caso del aceite pues estamos empezando a producirlo y a comercializarlo nosotros hasta ahora lo que hacíamos era vender a granel ex-world venían los italianos y lo transformaban ellos en el momento que nosotros transformamos y ponemos nuestro sello más valor añadido viene a CQ por otro lado os he hablado de algunos elementos de diferenciación pero ¿qué ocurre con los productos orgánicos? ¿qué ocurren con los productos que son libres de organismos genéticamente modificados? eso es una política que ahora mismo está de mucha actualidad porque los americanos dicen que van a acabar con el hambre en el mundo gracias a los organismos genéticamente modificados en Europa se es mucho más reticente a estos productos que en Estados Unidos y las legislaciones son muy diferentes bueno aquí el consumo aprecia y valora que algo te diga que no tiene ningún tipo de organismo genéticamente modificado que es natural ¿por qué? porque el consumidor lo prefiere y apuesta por eso todo lo que respeta el medio ambiente la ecodiversidad todo esto nosotros estamos dispuestos a valorarlo y a pagarlo y por supuesto los productos éticos todos tenemos esa mala conciencia de que tres cuartas partes del mundo muera de hambre y una cuarta parte muera de colesterol luego una forma de seguir haciendo consumismo es por lo menos tener la conciencia más tranquila entonces cuando uno compra algo y sabe que parte de lo que está gastando va a algo de gran utilidad pues verdaderamente bueno ahí tenéis que tener cuidado porque puede haber ahora mismo lo que está ocurriendo con Urdangarín que verdaderamente era productos éticos pues se convierten en algo que es totalmente lo contrario tú estás pensando que estás dando dinero apoyando una fundación para temas de niños y ves que hay una serie de desvíos pues es importante por eso ¿qué quiere decir esto? que todo esto está muy bien siempre y cuando se controle y se garantice que es real al consumidor porque si el consumidor pierde la fe en este sistema este sistema no sirve para absolutamente nada ¿estamos de acuerdo? entonces todo esto está muy bien siempre y cuando sea real se cumpla y exista la conciencia suficiente para hacerlo al final bueno esto no se ve demasiado bien pero bueno tenemos la empresa tenemos el producto si alguien no verifica que cumplimos con lo anterior si tenemos las normas de especificaciones técnicas toda denominación de origen tiene un consejo regulador ese consejo regulador establece las especificaciones técnicas para que el producto sea lo que la denominación de origen dice que el producto es si tú no has cumplido con esas especificaciones técnicas nadie te va a certificar y tu producto no va a poder llegar a los consumidores eso obliga a un sistema de autocontrol de calidad fundamental en este sentido ¿cuáles son los impactos? bueno lo mismo que con las marcas no voy a repetirlo porque creo que ya es suficiente pero tenéis todo lo que es la eficiencia ¿por qué? porque en el momento en el que tu denominación de origen también tiene que competir tiene que ser eficiente en la gestión de todo el proceso la competencia ya lo hemos visto anteriormente todos los flujos comerciales y por supuesto sobre la inversión esto no es una rentabilidad a corto plazo esto es un proyecto de vida una de las diferencias fundamentales entre las denominaciones de origen y las marcas colectivas ¿sabéis cuál es? ¿de quiénes son las denominaciones de origen? del Estado si alguien ataca al vino de Jerez al vino de Rioja o al jamón de Huelva está atacando al Estado Español ¿y quién defiende la denominación de origen? el Estado Español mientras que si eres una marca colectiva quien te defiende es un privado entonces esto es parte de nuestro patrimonio y como tal patrimonio sobre la inversión tiene sus consecuencias porque tiene un respaldo público que lo hace importantísimo ¿por qué? porque el Estado Español te tiene que defender porque quien te concede la denominación y quien te la reconoce como patrimonio español es el Estado en fin para no enrollarme mucho más con el tema de las marcas aquí veréis una línea muy finita que estas son las solicitudes de marcas chinas esta es la evolución de las marcas y veréis como desde el año 80 hacia aquí se ha incrementado la solicitud de marcas si vosotros veis que me imagino que no lo veréis desde allí pero esta raya es china si veis china estos son los chinos ya luego cuando se dice que los chinos violan mucho la propiedad industrial yo digo violaban porque ahora ya se han dado cuenta de la importancia que tiene todos estos sistemas y los primeros en proteger en empezar a competir en calidad son ellos ¿por qué? porque se han dado cuenta de que el sistema tiene su utilidad cuando está protegido entonces no os dejéis aconsejar negativamente de los chinos porque los chinos han aprendido rapidísimamente y son actualmente no solamente el origen de la mayoría de nuestros productos sino cada vez más el destino de nuestros productos porque ya los chinos no eran tan pobres no son tan pobres como eran los chinos tienen una capacidad de compra que es muy importante y muy superior con el estado financiero que tenemos en Europa mucho es decir de hecho no están prestando dinero los chinos para poder salir de la que estamos y cuando una compañía de coches como Jaguar empieza a ser comprada por indios y por chinos verdaderamente algo está pasando ¿por qué? porque los clubes de fútbol las grandes inversiones ya no las hacen los europeos ni los norteamericanos están haciendo chinos indios árabes etcétera en fin volviendo a China decía Confucio que se aprende copiando así que la imitación que te imiten debe ser considerado un elogio siempre y cuando se te respete si te copian y te sustituyen y te destruyen no pero si te copian y te elogian eso es una virtud en el 99 ya el primer ministro chino lo decía que las falsificaciones no podían ser impunes han tardado unos añitos pero están reaccionando a unos ritmos agigantados no os pueden ni imaginar cómo se está desarrollando China en esta materia es algo impresionante vamos a hablar un poquito de patentes para dejar de hablar un poquito y que os despertéis os voy a poner un vídeo porque el tema de las patentes es un tema bastante complicado ¿por qué? porque por un lado ¿quiénes tienen conocimiento? los países desarrollados y ahora los desarrollados decimos con el sistema de patentes nos garantizamos la exclusividad 20 años para explotar los productos si hay que ver que estos tienen la medicina para esta enfermedad y durante 20 años tenemos que pagarles lo que ellos quieran si no, no podemos comprar esa medicina es que la tecnología está en estos países y nosotros que nos queremos desarrollar si queremos tener derecho de uso de patentes tenemos que pagar tales cantidad de dinero entonces las patentes protegen las invenciones garantizan una rentabilidad de las inversiones pero el tema de patentes es un tema muy complicado porque hay muchos sectores donde el tema de las patentes muchas de ellas son para temas militares etcétera pues están generando unos problemas terribles de hecho todavía no tenemos una política o una unificación en la Unión Europea de patentes porque es muy importante que cada país proteja a sus inventores y sus invenciones en España desgraciadamente como en otras cosas las universidades las empresas las patentes van por caminos separados no tiene sentido bueno antes las universidades eran fábricas de parados de mileuristas ahora son fábricas de parados no tiene sentido que tengamos muchísimas universidades que no estén generando conocimiento que no repercuta directamente en las empresas ahí hay unos eslabones que hay que unir necesariamente entonces voy a poneros un vídeo porque todos habréis escuchado hablar de la gripe aviar y de la gripe porcina bueno os voy a poner un vídeo para que veáis como a través de una ficción se genera un miedo colectivo y todo el mundo tenemos la preocupación de que nuestros estados compren unos medicamentos por si acaso se produce una infección las masas los medios nos afectan a todos entonces bueno es una forma de introducir el tema de las patentes para que después si queréis comentemos cualquier cosa y ya veamos cómo funciona quien lo quiera buscar lo voy a buscar directamente en YouTube bueno o en Google se llama Operación Pandemia pero vamos lo voy a poner en grande Operación Pandemia lo han hecho unos argentinos y la verdad que creo que es un vídeo bastante interesante todo el mundo está aterrado es una paranoia global colectiva nadie sabe quién quiere o quién no tiene la gripe porcina estamos ante la presencia de un virus de la influenza virus de influenza de influenza porcina de gripe A H1N1 la influenza porcina de la gripe porcina que me han contagiado la gripe porcina de la gripe porcina de la gripe porcina de la gripe porcina que el virus de influenza de gripe porcina con el nivel de alerta de 3 a 4 pasamos a la fase 5 aumentada a fase 6 estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad de la verdad esta es la micrografía en tensión negativa del virus A H1N1 más conocido como influenza porcina o de cerdo un virus de moda estrella principal de los periódicos titulares indiscutidos de informativos de televisión pero ¿por qué? ¿qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿por qué la insistencia? Mayo de 1997 en Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A del subtipo H5N1 más conocido como gripe aviar o de ave diciembre de 1997 la gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6 febrero de 2013 un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en dos casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves mediados de 2005 se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia septiembre de 2005 desde Ginebra Suiza la organización mundial de la salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones octubre de 2005 se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña noviembre de 2005 George Bush por entonces presidente de Estados Unidos de América visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas junio de 2006 trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra donde 8 miembros resultaron infectados pero ninguno murió julio de 2006 se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España julio de 2009 ya nadie habla de la gripe aviar ¿sabe qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2005 cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar? ese día George Bush aprobó una partida presupuestaria de 7.100 millones de dólares para planes de prevención y adquisición de medicamentos de los cuales 1.200 millones de dólares estaban destinados a elaborar y adquirir 20 millones de dosis de la actual vacuna contra la cepa H5N1 20 millones de dosis de los que cualquier mortal diría que hasta ahora tenemos tan solo un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo nada raro nada raro año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Jailit Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes año 1997 Donald Ransfeld miembro del directorio de Jailit Sciences desde 1988 es nombrado como presidente del directorio de la compañía un consejo recuerde ese nombre en ese mismo año la compañía de Donald Ransfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales Donald Ransfeld presidió el directorio de Jailit Sciences hasta el 2001 y adivine por qué se retiró fue nombrado secretario de defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1200 millones estaban destinados a la ex compañía de Ransfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar pero ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? no cero según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? no 272 lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año parece mucho parece mucho ¿sabía que la gripe común mata a medio millón de personas por año en el mundo? literalmente según National Safety Council una persona tenía más riesgo de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1 pero igual ya no importa hoy ya nadie habla de la gripe aviar hoy las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda la gripe porcina según la Organización Mundial de la Salud al día 30 de junio del 2009 la influenza H1N1 causó 382 muertos en todo el mundo analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades actualmente en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía ¿cuántas de estas muertes se encabezan titulares? ninguna hablemos de cifras argentinas en donde el número de víctimas fatales por influenza porcina asciende a 82 según el informe brindado por el ministerio de salud el día 9 de julio del 2009 en la república argentina según el instituto nacional de estadísticas y censos entre los años 2004 y 2006 se notificaron 3 millones 715 mil 730 casos de gripe y neumonía de los cuales 45 mil 270 casos resultaron mortales esto establece un promedio de 15 mil 90 muertes por año a causa de enfermedades respiratorias conocidas o comunes ¿cuántas de estas muertes se encabezan titulares? exacto ninguna sin embargo la insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable pero ¿por qué? a esta altura debería estar bastante claro ¿recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Yaglit Sciences presidida años después por el simpático Donald Ransfeld patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? adivinen casualmente el Tamiflu es uno de los dos fármacos recomendados por la organización mundial de la salud para combatir a la gripe porcina y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad si todavía no está claro miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009 un aumento más que considerable para solo 5 días ¿no? por cierto ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? la administración de fármacos y alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos según Luis Proaño médico ecuatoriano los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves en Japón 14 muertes infantiles y adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007 durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009 en tan solo 6 meses víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares la justicia culpó la vacuna por 25 muertes incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos tan difícil es entender que se esconde detrás de la influenza porcina actuemos activamente pero nunca perdamos la cordura no entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia tengamos en cuenta las medidas de prevención pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar porque están jugando con nosotros están negociando con su salud y con la salud de sus hijos de sus hijos bueno que os ha parecido un poquito muestra la dificultad de distinguir la patente lo que es invención lo que es negocio y bueno introduce muy bien esta materia porque estamos hablando de un premio que el estado da a los inventores durante 20 años para explotar en exclusiva aquello que han inventado entonces pensar la importancia que tiene por ejemplo cualquier invención en el ámbito militar o en el ámbito tecnológico las luchas que hay ahora mismo entre Samsung Mac y determinadas compañías tienen su importancia para los estados porque quien esté primero en la carrera tecnológica en la carrera militar por el sistema de patentes pues va a ganar muchísimo en el futuro esta batalla ya se produjo con los aviones en su momento pues los aviones como internet como tantas cosas las desarrollamos en un momento de guerra o por una serie de necesidades militares etcétera ahora mismo en esa guerra tecnológica imaginaros lo importante que es proteger bien el conocimiento de un estado y ponerlo en valor luego esta es una cuestión que bueno simplemente nos va a dar tiempo a introducirla pero me gustaría invitaros que aquel que le guste pues siga trabajando en ella hay un móvil creo que un móvil tiene 7000 patentes aproximadamente pensar en cada una de las utilidades que se han ido desarrollando en el móvil desde las pantallas táctiles a los teclados etcétera y pensar la cantidad de patentes que puede tener este pequeño aparatito entonces bueno en ese sentido para no para no enrollarme mucho la clave ¿cuál es? los tres elementos que permiten crear o generar una invención que sea protegible esto lo tenéis que saber siempre porque el primero es la novedad algo nuevo en el estado de la técnica no nuevo en España no nuevo en una zona o en una no, no nuevo en todo el estado de la técnica a nivel mundial uno de los problemas que tenemos en España es que somos muy orgullosos y los catedráticos los doctores los médicos cuando descubren algo lo primero que hacen es dar una conferencia o publicarlo si tú das una conferencia y publicas algo ya no es protegible porque ya no es nuevo en el momento que lo has comunicado y lo has hecho público cuando lo vas a registrar ya no es nuevo porque antes se ha producido dicha comunicación o dicha conferencia muchas personas no saben o no conocen las consecuencias de no solicitarlo antes de hacer cualquier cosa pública y verdaderamente pierden la posibilidad de patentar su invento entonces en este sentido acordaros siempre novedad en el estado de la técnica a nivel mundial actividad inventiva Darwin observando vio que cayó una manzana y la gravedad es algo que se observa aquí no aquí es necesario explicar el procedimiento de cómo se obtiene esa invención y por supuesto tiene que tener aplicación industrial si no tiene aplicación industrial no es patentable esos tres requisitos los tenés que memorizar porque son fundamentales para distinguir algo que es patentable de algo que no lo es en ese sentido las legislaciones según el país pueden decir que determinadas cuestiones no son patentables por ejemplo las variedades vegetales y las razas animales tienen una serie de limitaciones en el registro ¿por qué? porque la ley lo decide la legislación de patente puede ser un poco como la legislación fiscal oye ¿por qué pagamos aquí el 30%? porque lo dice la ley ¿por qué en unos países hay cosas que son patentables y en otros no? porque lo dice la ley por ejemplo en Estados Unidos podemos patentar modelos de negocio pensar en Facebook en muchos de los negocios actuales el propio modelo de negocio se puede patentar la sección 705 de la oficina norteamericana de patentes y marcas aquí no aquí no se ¿por qué? porque allí la ley lo dice así y aquí no entonces verdaderamente el cuerpo humano llegará un momento en el que quizás se pueda patentar ¿por qué? porque hay muchas invenciones de aplicación al cuerpo humano aquí todos habéis escuchado los debates de las células madres de los organismos genéticamente modificados también la moral las costumbres la religión todo eso influye y las leyes evolucionan y cambian pero actualmente aquí tenéis algunos de los ámbitos que no pueden ser objetos de patentes y en otros casos no es que no sean objetos de patentes sino que es que no son invenciones porque lo anterior podrían ser invenciones pero no patentables aquí es que por ejemplo una teoría científica es una teoría una teoría por sí misma no tiene aplicación industrial luego no es patentable ¿entendéis? y no se considera invención las obras literarias y artísticas porque es propia e intelectual igual que las obras científicas las reglas los métodos etcétera todo esto se considera que está en otros ámbitos entonces al final normalmente ¿cómo se pide una patente? lo voy a poner rápido para no enrollarme demasiado pero esto se ve regular pero bueno fundamentalmente tú presentas la solicitud y pides un estudio del estado de la técnica para garantizar tu novedad cuando tú has conseguido el registro en España pide lo que se llama la fase PCT que es la fase internacional y una vez que has obtenido el reconocimiento internacional ahora tienes que solicitar la patente en cada país el problema de las patentes y de las marcas es este que aunque no se vea yo lo explico no se trata de registrar solamente sino de protegerte de los ataques de los demás imaginaros que una patente o una marca la tenemos protegida en 40 países y en 5 de ellos recibimos ataques porque alguien nos copia nos plagia o lo que sea o nos daña nuestros productos ¿cuánto cuestan los abogados los procedimientos de defensa etcétera en cada país? entonces muchas veces la innovación lo costoso no es crearlo sino a medida que va creciendo protegerlo eso es lo que cuesta entonces la parte más importante de una solicitud de patente son las reivindicaciones es lo que tú reivindicas como lo que has aportado como nuevo al estado de la técnica entonces tienes que explicar y reivindicar lo que tú has hecho que no existía antes y que es novedoso y esa es la parte más importante entonces al final la ciencia es como un muro sobre el que se van poniendo ladrillos están los cimientos y luego tú vas aportando más y más ladrillos para que el estado de la técnica de la ciencia crezca por eso hay una reivindicación esencial y a partir de ahí puede haber lo que se llama reivindicaciones dependientes de la esencial y no es lo mismo el núcleo duro que las capas eso pasa en todos los inventos para que esto lo veáis bien os voy a poner un caso práctico muy breve pero simplemente a título orientativo un recipiente autocalentable para el café hay gente que le gusta el café caliente y bueno y muchas veces no puedes traerte un café aquí porque se te enfría bueno pues esto es un sistema que está patentado donde está arriba la bebida y a través de sal de cloruro de calcio y agua abajo a través de presionar un mecanismo y que se mezcle los elementos que se le ha echado al agua durante 40 segundos al ponerlo boca abajo eso tiene la capacidad de calentar el café ¿os queda clara la idea más o menos? entonces ¿qué reivindica? la parte más importante de la patente un envase con autoenfriamiento o autocalentamiento particularmente para bebidas que comprende un primer receptáculo dos los números porque ahora después vais a ver el dibujo y esto se presenta tal cual con el dibujo con los números para que el que lo lea lo pueda comprender y ahora te va explicando todo el procedimiento eso que veis se publica luego todo el mundo tiene información de lo que tú estás intentando proteger en el momento que te lo protejan yo ya tiene la exclusividad sobre esto por eso hay mucha gente que opta por el secreto industrial porque el secreto industrial no se publica en ningún sitio la fórmula de Coca-Cola no es una patente es un secreto industrial ¿por qué? porque de esa forma no tengo que dar ningún tipo de información de estas características porque si yo doy todas estas pistas alguien puede desarrollar este producto incluso comercializarlo mejor que yo ¿por qué? porque a lo mejor hay variantes que no están bien protegidas o porque yo lo tenga protegido en Estados Unidos y ellos lo hagan en China y el sistema de patente no sea compatible se aportan los dibujos y luego bueno aparte de las patentes como os he dicho puede haber muchas otras variantes como es en el caso de los modelos de utilidad donde tú puedas ya meter una serie de elementos en los productos que le den un valor añadido diferente a lo que ya hayas creado me faltan muchos temas secreto industrial ¿en qué consiste el secreto industrial? te vas a un notario regulas tu secreto y dices solamente puede tener acceso a este secreto quien yo diga ¿cuál es el problema del secreto industrial? que Pepsi puede hacer algo parecido a Coca-Cola y nadie le limita a que lo haga no sabe igual una Pepsi que una Coca-Cola pero pueden competir libremente mientras que si Coca-Cola fuera una patente posiblemente Pepsi no podría ser el mismo producto ahora bien cada uno tendremos que valorar en su momento si es mejor una patente o un secreto industrial como todo ambos tienen ventaja e inconveniente secreto es mucho más barato secreto es secreto pero por otro lado no tiene la exclusividad la patente es mucho más cara tienes que estar pendiente de su protección pero tienes 20 años de exclusividad según lo que inventéis o lo que tengáis como activo intangible en vuestra empresa tendréis que decidir que es más importante el software es que como nos metamos en temas de software no salimos o el caso de los modelos de negocio que os he explicado en Estados Unidos ahora mismo en Estados Unidos todas las grandes multinacionales están protegiendo sus modelos de negocio por ejemplo Facebook Google todo eso ¿dónde está el valor? en el modelo de negocio ¿cuántos procesos de gestión de datos de temas financieros? ahora mismo la clave está en el modelo de negocio pues el modelo de negocio es una categoría desde hace 10 años protegible en Estados Unidos claro si tú te proteges en Estados Unidos quiere decir que a nivel mundial eso tiene que tener algún valor porque es uno de los mercados más importantes ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión? ¿alguna cuestión o algo que no os quede claro de toda esta materia? bueno hoy por el streaming estoy hablando yo demasiado pero espero que cuando se vayan las cámaras estéis más activos ¿por qué vinculo esta parte con la asistencia técnica internacional? porque aquí una de las claves de los activos intangibles es el know-how el saber hacer el know-how es la clave de la franquicia como vimos en su momento pero el know-how es lo que tenemos los países desarrollados el saber hacer entonces uno de los negocios actuales más importantes es transmitir el saber hacer a los países subdesarrollados eso genera muchísimo dinero porque hay muchos bancos Banco Mundial Banco Interamericano Banco Asiático muchas agencias de cooperación Europeit USAID la agencia española la agencia andaluza el COPCA en Cataluña que se dedican a poner recursos para que las empresas transmitan su conocimiento por todo el mundo entonces muchos de vosotros diréis bueno aparte de tener mis activos intangibles un área que puede ser muy interesante para acceder a terceros mercados es la asistencia técnica internacional porque de esa forma aparte de desarrollar mis activos puedo introducir mis productos en nuevos mercados entonces quiero que conozcáis brevemente en qué consiste esto insisto 10 minutitos más 15 minutitos más y ya os dejo descansar ¿por qué es importante? porque empezar a vender en cualquier sitio es muy complicado quieras o no tienes que tener conocimiento del mercado local personas de confianza según el mecanismo de distribución que queráis establecer y cuando uno va de la mano de la Unión Europea o del Banco Mundial a prestar asistencia técnica normalmente trabaja con las autoridades con el gobierno primero te están pagando por el trabajo que estás haciendo y segundo están llegando a unos niveles políticos y económicos que te permiten tener un conocimiento y una información del país que difícilmente se puede obtener por otras vías de hecho os voy a explicar por ejemplo el plan licita que lo genera el ISEX el Instituto Español de Comercio Exterior para que las empresas nos presentemos en licitaciones internacionales pagándote gran parte del coste porque a España le interesa que nuestras empresas accedan a esos mercados entonces ¿por qué os cuento lo del plan licita? porque al final mientras más por primera vez en España tenemos más emigrantes que inmigrantes después de mucho tiempo porque la gente tiene que salir fuera y nuestras exportaciones empiezan a tener unas cifras de las que está orgulloso no como antes entonces una de las ventajas o de las consecuencias de la crisis es que estamos empezando a ser competitivos fuera de España que es muy importante la marca España se vende muy bien es un buen momento para tener políticas que apoyen ese tipo de medidas en ese sentido te dan información formación promoción te dan programas individuales donde te pagan el 50% de tus viajes para que estudies para que veas ¿qué es lo que se pretende? que salgamos fuera que salgamos fuera y que vendamos nuestros productos y nuestros conocimientos fuera no me voy a enrollar mucho pero aparte del plan licita por ejemplo cada año España al Banco Mundial le da entre 50 y 80 millones de euros y si usted le doy 80 millones de euros para que cada vez que usted necesite algo contrate a un consultor o una consultora española para que le haga un estudio oye que vamos a hacer en Chile un estudio sobre el impacto de operaciones mineras en el sector agroalimentario perfecto pues yo le doy a usted el dinero pero una empresa española va a hacerlo luego estos mecanismos permiten acceder a determinados mercados con el aval y el pago del gobierno en este caso español pero también puede ser de la Unión Europea o del Banco Mundial a países que normalmente pues es más difícil entrar para esto hace falta una metodología es la de la gestión del ciclo del proyecto yo sé que algunos de vuestros compañeros lo van a ver después y no me quiero enrollar demasiado para no pisarles parte de la materia pero el método es fundamental en todo en nuestra vida hay que programar hay que identificar oportunidades hay que instruir bien los proyectos buscarle la financiación ejecutarlo y evaluar y este ciclo es un ciclo de vida esta es una metodología que os viene bien para todo en esta vida ¿por qué? porque si se es metódico se tiene la información se establecen los parámetros y se sabe que hemos hecho bien y que hemos hecho mal y muchas veces desgraciadamente en la cooperación parece como si no hubiera la capacidad de análisis cuando igual que en cualquier otra actividad existe esto además el primer circulito lo hemos desarrollado con todos los análisis previos la programación y todo lo que se establece en un proyecto para que el proyecto esté debidamente estructurado insisto ¿cómo se hace un análisis de problema? ¿cómo se hace un análisis de objetivos? no da tiempo aquí a desarrollarlo voy a poner algunos ejemplos pero fundamentalmente lo que tenéis que tener en cuenta es que cualquier proyecto tiene una matriz lógica que te permite medir los resultados esperados saber si se han conseguido los objetivos y reprogramar el proyecto si hay que continuarlo para que sea sostenible en ese sentido esta es una matriz en blanco siempre se establece un objetivo global varios objetivos específicos se enumeran los resultados esperados y a partir de ahí se hacen una serie de actividades para alcanzar esos resultados esperados y siempre se establecen indicadores objetivamente verificables y con unas fuentes que te permitan verificar si se ha conseguido o no se ha conseguido lo que estaba planificado no hay proyecto comunitario que no se haga con esta metodología en ese sentido vamos a pensar en un proyecto en Cochabamba en Bolivia donde no sé la gente joven se va porque no hay cosecha y porque no y porque bueno no tienen ingreso son muy frecuentes en muchos países incluso en España entonces bueno hay que hacer una intervención que aumente las condiciones de vida de los agricultores y nosotros queremos como europeos echar una mano a Bolivia en esa línea primero ¿quiénes son los beneficiarios directos? los pequeños agricultores ¿quiénes son los indirectos? pues las asociaciones que los agrupen etc. no se se excluyen a determinadas entidades que verdaderamente no les interesa que se desarrollen estos agricultores porque siempre hay intereses contrapuestos tú intentas quitar de en medio aquellas personas que no te van a permitir hacer el proyecto realidad entonces tú haces un árbol de los problemas ¿en qué consiste el árbol de los problemas? imaginaros que yo soy el que tengo que hacer esta identificación pues en esta clase reuniría a una serie de jóvenes a una serie de responsables municipales sector agrícola a todos los actores que me podrían dar información y yo preguntaría ¿cuál es el problema? ¿cuáles son las causas y los efectos y los efectos del problema? y cada uno con su folio iría escribiendo los problemas y entre todos iríamos haciendo lo que se llama un árbol de problemas porque lo importante en este tipo de intervención es atacar las causas y no los efectos os pongo un ejemplo aquí en Las Cibeles todos los días hay un gran atasco porque La Castellana y muchas otras avenidas desembocan en Las Cibeles si tú pones un día a un policía ese policía podrá intentar agilizar un poco el tráfico ese día pero mientras no desvíes alguna de las calles la causa del problema de tráfico va a permanecer entonces muchas veces lo que hay que intentar es tener claro cuáles son las causas y cuáles son los efectos porque los proyectos deben cambiar las causas sino lo único que hace son efectos paliativos de efectos que no cambian el problema entonces entre todos nosotros hacemos el árbol de problemas porque el árbol de problemas es vuestro la propiedad siempre es de los destinatarios del proyecto no del que interviene y ellos tienen que sentirse que el árbol de problemas lo han hecho ellos entonces cuando tú has hecho el árbol de problemas no sé la gente joven se va la gente joven se va porque no tiene recursos no tiene recursos porque no hay cosecha no hay cosecha porque no hay mercado pues la causa principal ¿cuál es que no hay mercado? pues tiene que haber mercado para que haya cosecha para que haya recursos para que la gente joven no se vaya entonces tú los efectos negativos los convierte en los objetivos y a partir de ahí estableces con ellos las estrategias para que el proyecto funcione dicho esto aquí tenéis por ejemplo causas y efectos escasas cosechas bajos precios de venta no existen fuentes alternativas de ingresos elevados costes de producción etc. y tú vas analizando todas las causas si esto lo transmites lo haces en positivo aumentar los ingresos de los pequeños agricultores mejorando las cosechas incrementando los precios de venta te va diciendo que para mejorar las cosechas tienes que reducir las plagas mejorar las técnicas productivas recuperar la capacidad productiva establecer regadío ya te está dando las pistas de donde vas a tener que hacer las actividades ¿entendéis? y esas actividades te van a permitir que con una lógica de intervención vayas alcanzando objetivos no vas a arreglar nunca el árbol de problemas completos pero si una rama del árbol de problemas entonces en ese sentido estableces una serie de lógicas de hipótesis no voy a entrar en el detalle ahora pero al final estás planificando todos los mecanismos de intervención para que el proyecto sea sostenible sea viable y sobre todo sea evaluable y tienes mecanismos para ver si el impacto es real y todo esto pues bueno creo que estáis al límite hoy en día la capacidad de escuchar a una persona hablando cada vez más limitada y con razón creo que es mucha información y muchos temas diferentes os invito a ver la película de Constant Gardner El jardinero fiel es una película preciosa que habla de África y del mundo de las patentes y os invito a verla en versión original para quien quiera profundizar en estos temas en una película preciosa y la de operación en pandemia pues no ha dado tiempo a verla y hay una empresa de Málaga una productora de televisión que está innovando mucho ahora están trabajando mucho en los QR los códigos que te permiten que los productos y las cosas te hablen porque es un código que con tu móvil te da toda la información de lo que estás comprando cada vez más utilizado son gente muy buena han hecho dos documentales de unos proyectos que hicimos en Guatemala para productora y alcalde que os permite ver el proyecto en la práctica cómo se hace un proyecto porque es una forma de innovar a través de los mecanismos audiovisuales hemos grabado sin que nadie hable simplemente hablan los protagonistas todo un proyecto de cooperación donde nos hemos ido a Guatemala en Guatemala hemos identificado una serie de problemas y después nos lo hemos traído a España a ellos para ver de qué forma podían encontrar soluciones a algunos de sus problemas entonces bueno es una forma de seguir aprendiendo a través de estos documentales yo insisto CDECON es la típica empresa malagueña como tú que verdaderamente es ejemplar en muchos ámbitos y en este tipo de proyectos también así que bueno ¿alguna preguntita o algo antes de terminar? bueno pues muchísimas gracias a Fernando y a Guillén por estar ahí y a todos los que está ahí en streaming aprovecho para saludar aquí a las madres de todos los presentes están aquí en clase todos trabajando muy bien y bueno muchísimas gracias por todo vamos a desayunar qué presión esto no lo recomiendo esto es mucha presión no lo recomiendo